A tan solo tres meses para entregar la corona, la mexicana Andrea Mesa hace un recuento de cómo ha sido su experiencia desde que ganó el título de la mujer más bella del universo. Tengo un trabajo que me va a ocupar 10 horas, mañana a lo mejor menos, pero no hay fines de semana, entonces vas, vienes, tienes que estar acostumbrada al cambio. Afortunadamente mi vida es así de loca, ya era loca, entonces no me costó mudarme a Nueva York de la noche a la mañana, no me costó que me dijeran tienes un viaje el fin de semana. Y el fin de semana que viene también y el que viene también. Me encanta mi trabajo y hay cosas que son complicadas, pero cuando amas lo que haces y lo haces con pasión, no hay nada que te detengas. Andrea no solo será recordada por ser la tercera mexicana en lograr el codiciado título, sino también en ser la Miss Universo con el reinado más breve de la historia. Esto se debe a que la pandemia de la COVID-19 no permitió que se celebrara el certamen en 2020 y tuvo que aplazarse hasta mayo de este año, no muy lejos de la próxima edición que será en diciembre. Para ser honesta, en un principio estuve un poco triste porque no iba a disfrutar de un año completo como Miss Universo. Llegué a la competencia con eso en mente, sabía que iba a ser el reinado más corto en la historia, así que he estado tratando de hacer todo lo que puedo en este tiempo, siempre manteniendo presente la situación en que estamos, o sea, la que estamos viviendo. Y sin embargo, también creo que nada está escrito en piedra, así que quién sabe, tal vez no se celebre el certamen en diciembre. Andrea compartió esta y otras inquietudes durante una ceremonia de la Comisión Latina del SIDA, en la que se le presentó como madrina de esta organización, que combate el contagio de la enfermedad y el virus VIH entre los hispanos de Estados Unidos. Andrea está dedicada al activismo y más aún con esta causa, ya que los latinoamericanos representan el 22% de nuevos contagios en el país. Me siento honrada de estar aquí hoy porque trabajar con la Comisión Latina del SIDA y trabajar con Miss Universo me ha dado la oportunidad de crear conciencia acerca del VIH y el SIDA. Decirle al mundo que no hay nada malo, no es algo que te dé motivos para esconderte del mundo. Hay gente aquí que quiere ayudar y están aquí. Por eso quiero informar a todos alrededor del mundo dónde pueden conseguir esa ayuda. Pero no ha sido todo porque recientemente también vimos a Andrea celebrar con orgullo desde Nueva York el Día de la Independencia de México. La reina de belleza lo hizo encendiendo las luces del Empire State Building con los colores de la bandera mexicana. Allí demostró una vez más que también es una mujer simpática y divertida al acomodarse en la mano de King Kong. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?